De la idea del maestro Cristian Casablanca retó a Dr. Nastra a fajarse a golpes en el parqueo de la casa de Alofoque. Señores, buenas tardes, Cristian Casablanca. Luego de durar 24 horas para hacer este video, un video que va a ser cortito. Este video es para ti, Dr. Nastra. Ya yo hablé con Santiago Matías. Santiago Matías va a hacer el live a las 4 de la tarde. Nos vamos a encontrar tú y yo en el apartamento de Santiago Matías. Ya yo hablé con él. Él está de acuerdo. Para yo no hacerte más videos, tú me dices, yo te digo, porque así nos vamos a ver como mujercita, como chismoso. Tú, como me tienes mucha gana, mucho odio, porque una acción trae otra, una reacción. Tú estás hablando de mí de hace tiempo. Yo te estoy respondiendo. Hoy a las 4 de la tarde tú y yo nos vamos a encontrar y vamos a durar una hora en el parqueo de Santiago Matías dándonos trompa tú y yo. Si no va a las 4 de la tarde, no te respondo más y voy a subir un video en la casa de Santiago Matías a las 4 de la tarde. Así que ya lo sabes. No hay más videos. Dime, tú me dices, de mujercita, nos vamos a entrar a la trompa una hora. Mira, yo estoy tranquilo. Me puse mi subo y para el parque, a practicar un poquito, a sudar, una hora. Bueno, Yelida, esto sí que se lo llevaron al tema personal. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Casablanca tiene que entender. Ya el doctor Nastra dio por terminado, ya el doctor te dijo lo que te iba a decir, concluyó contigo, continuó con su trabajo. O sea, ya lo que él diga, lo que haga, no creo que el doctor Nastra le haga caso. De hecho, ya tuviste que lo invitó a que fuera y el doctor Nastra ni siquiera pasó por ahí. Es muy fuerte. Vamos a ver entonces eso que está diciendo, Yelida, porque yo estaba esperando a las 4 de la tarde que el maestro hiciera su video. Y él entonces se grabó porque el único que sí fue, fue a los foques. Yo no podía buscar otro sitio que no fuese a la casa de los foques. Y te voy a contar, te voy a contar. 4 de la tarde, apartamento con a los foques, estoy aquí. Y el doctor Nastra no aparece porque es una hora que vamos a durar peleando y él va a ser la idea de aquí. Diga, maestro, ustedes son hermanos. Somos hermanos, pero voy a ser diputado y les voy a enseñar que como voy a ser diputado del PDI, les voy a dar en la madre. Una hora es. Diga, ¿dónde está el doctor? El doctor es suyo, maestro. Sí, pero que el doctor tiene que venir aquí, mire, el doctor los de aquí, mire, mire, mire. Un saludo, mire, 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 mire. Ahora cuéntame lo que tú sabes, Yelida, que tú tienes información. Mi amor, mira, Casablanca tiene que entender que ya él está fuera de tiempo. Tú sabes que ese video Santiago lo subió. Ajá. Santiago lo subió. Ajá. ¿Adivina qué? ¿Qué? 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 Lo borró. ¿Y por qué? No se sabe. Santiago Matías, luego que subió ese preciso video que están viendo ustedes ahí, que fue la llegada de Casablanca a la casa de Santiago, supuestamente, para entrarse a golpe con el doctor Nastra. Ajá. Luego de que él mismo, Santiago Matías, lo subiera a su página, él mismo, ¡pam!, lo borró. Vamos a hacer algo. Vamos a una pausa para meterme yo en el internet de Cristian Casablanca, a ver si Cristian lo borró también. No sea que entonces lo estén buscando por violar el toque de queda. No, mi amor, que a lo mejor Santiago Matías no está apoyando eso. Esa es la manera de él decirlo, de demostrarlo. ¡Pam! Déjame borrarlo. Un beso ahí. No estoy en... Pausamos y volvemos.